Me gustó lo que pasó aquella noche Tú y yo estábamos quemando en el coche Una cosa llevó a la otra Y vos acercándote a mi boca Mantengámoslo en secreto Para repetir esta historia Pero solo somos amigos Lo que hacemos está prohibido Nadie sabe que no comimos Y que te vienen conmigo Pero solo somos amigos Lo que hacemos está prohibido Nadie sabe que no comimos Y que te vienes conmigo Amigos con derechos nada más Nadie se debe enterar de lo que vos haces conmigo No comemos la oscuridad Tú y yo en la parte de atrás Y durante el día somos amigos Lo que tenemos no es normal Me gusta y eso está muy mal Creo que me voy a enamorar Yo sé que te sientes igual Pero solo somos amigos Lo que hacemos está prohibido Nadie sabe que no comimos Y que te vienes conmigo Pero solo somos amigos Lo que hacemos está prohibido Nadie sabe que no comimos Y que te vienes conmigo Me gusta lo que pasó aquella noche Tú y yo estábamos quemando en el coche Una cosa llegó a la otra Y vos acercándote a mi boca Mantengámoslo en secreto Para repetir esta historia Pero solo somos amigos Lo que hacemos está prohibido Nadie sabe que no comimos Y que te vienes conmigo Pero solo somos amigos Lo que hacemos está prohibido Nadie sabe que no comimos Y que te vienes conmigo Amigos con derechos nada más Nadie se debe enterar de lo que vos haces conmigo No comemos en la oscuridad Tú y yo en la parte de atrás Y durante el día somos amigos Lo que tenemos no es normal Me gusta y eso está muy mal Creo que me voy a enamorar De hacer que te sientes igual Pero solo somos amigos Lo que hacemos está prohibido Nadie sabe que no comimos Y que te vienes conmigo Pero solo somos amigos Lo que hacemos está prohibido Nadie sabe que no comimos Y que te vienes conmigo Y que te vienes conmigo Y que te vienes conmigo